hola chicos y chicas de youtube como estan todos aqui estoy con un nuevo gameplay de Bish Puggy Racing donde ahora vamos a comenzar con una nueva carrera en Tidal Rush el nuevo jefe que tenemos que enfrentarnos muy pronto asi que vamos por la primera carrera que vamos y tenemos a nuestra nueva competidora nuestra nueva corredora que tiene un buen poder asi que vamos a atacarlo con esto ok pude activar adios bien vamos segundos vamos bien ok bien atajo ok bien y 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 vamos a terminar con esta última carrera y 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